Hola y bienvenidos a BC Learner, tu canal de tutoriales. El día de hoy haremos una piñata navideña en forma de esfera. Acompáñame. Para realizar este proyecto los moldes de la piñata grande y la mini piñata van a estar publicadas en todas nuestras redes sociales. Les sugerimos que lo realicen en la cartulina duplex, que por lo general tiene mejor espesor, tiene un lado en color blanco y por el reverso es grafo. Esta le da mejor consistencia y va a tolerar más los artículos que ustedes coloquen, las sorpresas o los dulces que vayan a disfrutar de sus fiestas. La propuesta que tenemos de piñata es de dos piezas. El fuelle de nuestra piñata va a ir por todo el contorno. Para ambas piñatas, esta es una propuesta de tamaño de fuelle, pero ustedes las pueden ampliar. El tamaño de fuelle de 3 hasta 5 centímetros de sus fuelles, porque también va a depender de qué tipo de sorpresas y golosinas vayan a colocar dentro de ellas. Tenemos un fuelle 6 centímetros y lo que vamos a hacer es que de afuera hacia adentro vamos a marcar un centímetro. Todo ese proceso lo vamos a realizar a lo largo de nuestro fuelle. Este es en la mini piñata. A diferencia de la piñata grande, que el fuelle es mucho más extenso y va a ser de un centímetro y medio de afuera hacia adentro. Todo eso va a estar especificado en cada uno de los moldes. Aquí ya lo tenemos marcado. Cuando trabajamos figuras circulares, se recomienda que a la hora de colocar el fuelle no lo coloquemos de frente y doblemos. Eso no se hace. Lo que debemos hacer es que, ya que hemos delimitado un borde de un centímetro, en este caso por el tamaño de piñata que estamos realizando, lo que vamos a hacer es que, con la ayuda de nuestra tijera, vamos a empezar a realizar cortes. De afuera hacia donde hemos marcado, de forma diagonal. O también lo pueden hacer de forma recta. Una forma, ya que este es un cartón un poco más duro, más rígido, lo que podemos hacer es que, con la ayuda de cúter, por el reverso, vamos delimitando. Así. Lo que queremos es que, a la hora de delimitar, ya lo tenemos acá marcado y va a ser más fácil el doblez. Así. ¿Ven? Con la regla también nos apoya. Para esto nos sirve que marquemos. Y esto lo tenemos que hacer en todo el fuelle. Teniendo ya todo nuestro fuelle marcado y cortado, lo que vamos a hacer es empezar a pegar. Pueden elegir que sea el lado kraft como el lado blanco. La cinta de enmascara es la que nos vamos a apoyar para realizar este cliente. Hay formas, también emplean la cola sintética y también realizan el engrud. Y también se realiza con grapas. Pueden elegir la que les sea más accesible para ustedes. Y vamos a colocar lo que hemos cortado hacia afuera. Y nos vamos a apoyar con cinta de enmascara. Pedazo de cinta. Trabajen por pequeños pedazos. No apliquen toda la cinta. Y empezamos a pegar. Así. Pedazo. Y aseguramos bien el inicio. Y vamos contorneando. Teniendo estos cortes para que sea más fácil a la hora de bordear nuestra figura. ¿Ven? Se amolda muy bien. Lo que vamos haciendo es colocar por todo el contorno. Tanto para el lado de la bombilla como hacia el fuelle. Así. Vamos avanzando, siguiendo la forma de nuestra figura. Así lo hacemos. Hasta concluir con todo el contorno. Aquí ya la tengo en un paso más avanzado. En esta oportunidad lo he realizado por el lado blanco de nuestra cartulina. Y vamos a concluir con el pegado. Y listo. Ya tenemos nuestra bombilla. Para la parte superior de nuestra bombilla puede ser que la dejen libre. O también lo que pueden hacer es hacerle una tapita. Porque acá es donde nosotros vamos a enganchar, vamos a colocar la tirita, el listón que va a colgar nuestra piñal. Esta igual está el molde. También va a estar todo en nuestras redes sociales. Para que ustedes elijan si es que quieren ponerle la tapita o dejarla libre. Ese es algo opcional. Y esto, el procedimiento también es el mismo. Tiene al ancho de la boca de lo que debía ser nuestra bombilla. Aquí una pequeña tapita. Porque es para que ingrese y acá la sujetamos. Puedan abrir y la aseguramos. También igual la vamos a cerrar con nuestra cinta de enmarcar. Al final todas estas uniones van a ser cubiertas con la decoración. Y listo, ya hemos colocado la tapita. Otra opción, además de que ustedes la dejan libre o le ponen la tapita, es que hagamos una abertura. Esta es la forma. Y con la ayuda de nuestro cúter, lo que vamos a hacer es cortar. Este corte lo pueden hacer antes de unir ambas piezas o también como lo estoy haciendo en este momento. En caso no tengan una buena definición de pulso, no hay problema. Se pueden apoyar con una regla y al costado van pasando el cúter para hacer este corte. Así nos apoyamos con la regla. Y aquí ya tenemos la abertura por donde vamos a retirar el interior, lo que coloquemos dentro de nuestra esfera navideña. Lo que podemos hacer es que antes de cerrar, lo que vamos a hacer es poner los agujeros para que coloquemos el listón. Y esto de aquí lo reservamos porque lo que vamos a hacer ahora es empezar a decorar con nuestro papel de seda con diseño. Para decorar nuestras piñatas, nuestra propuesta es papel de seda con diseño, en esta ocasión son rayas. Para los flecos, que son característicos de todas las piñatas, es de un pliego, nos van a salir realmente ocho tiras. Este es el pliego que tenemos. Por lo general el pliego trae cuatro divisiones, que son los dobleces, que de por sí ya trae el pliego de papel de seda cuando uno lo adquiere. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar. Se pueden apoyar con tijera, también con regla, de forma suave, no lo hagan fuerte porque ese papel es muy delicado y lo pueden quebrar. Así es. Los centramos bien los dos y los volvemos a doblar. Presionamos, no desperdiciamos, no hay una medida exacta, es tal cual nos salga del mismo pliego. Del alto que nos salga en cada una de las tiras, lo que vamos a hacer es que de afuera hacia adentro vamos a hacer una pequeña marca de dos centímetros. Porque es aquí donde nosotros a la hora de ir pegándolo en nuestra piñata, ahí es donde vamos a colocar el pegamento. Vamos a hacer una marca que nos va a servir de guía para las demás tiras de papel de seda que también hemos cortado. La volvemos a doblar, nuevamente, doblar. Con nuestra tijera empezamos a cortar de afuera hacia adentro, llegamos hasta donde hemos realizado la marca. Y la ventaja de que este papel tiene ya de por sí las rayas, las líneas, nos facilita también el corte. Pero pueden emplear cualquier otro tipo de papel de seda con diferentes estampas o también de color entero que pueden combinar también diferentes colores alusivos a la ocasión. Y ya tenemos nuestras tiras con nuestros flecos que vamos a aplicar en nuestra piñata. A diferencia del papel de seda que ya viene con unos dobleces, el pliego lo que hemos hecho es que hemos tomado la medida de las tiras de papel de seda para que coincida con el papel de luz. Y es un alto de 9 centímetros, el ancho del pliego por el largo las tiras que salen. Ya tenemos delimitados acá los 9 centímetros y nuevamente, como hemos hecho con el papel de seda, marcamos los 2 centímetros de afuera hacia adentro, así. Y listo. También lo que podemos hacer es doblar para no estar cortando todo el largo. Y estos dobleces, después lo que vamos a hacer es, al momento de abrir, empezar a cortar. Así. Hasta donde hemos marcado. Para la mini piñata, que es más pequeña, trabajamos la mitad. La tira de 9 centímetros, ahora es de 4 centímetros y medio. Y el mismo procedimiento lo hacemos en el papel de seda. Y tomamos esa medida y lo aplicamos también en el papel lustre metalizado. Aquí ya hemos avanzado, ya está marcado. Y esta es la abertura, que es mucho más grande en la piñata principal. Esta es opcional, porque también puede estar cerrada. Y lo que pueden hacer ustedes es, con el mazo de piñata, la pueden romper. O pueden dejar libre la abertura. Esta de aquí vendría a ser la boquilla de la bombilla. Y por acá también pueden la dulce, la sorpresa, lo que ustedes vayan a colocar en el interior. Y el pegado es con sintético. La sintética lo pueden hacer con goma en barra, con engrudo o silicona. En fin, ya es el material, el pegamento que ustedes tengan. Porque como es papel, cartulina, es más fácil. Lo que vamos a hacer, ya hemos aplicado aquí las tiras de papel de seda estampada. Lo que vamos a colocar ahora es el papel lustre metalizado. Vamos a esparcir con la sintética a lo largo. Puede ser también el engrudo, la bomba en barra. En fin, lo que ustedes tengan. Presionamos y se pega rapidísimo. Pueden hacerlo más juntas, más separadas, todos estos flecos. Ya va a depender de cuánto es lo que ustedes quieren que buscan. Ahora, le hemos colocado 5. Me parece que se aprecia bien. ¿Ven lo que les digo? Pero siempre busquen donde estén las aberturas para que no nos quede el excedente de material. Aquí. Y aquí. Aquí. Y aquí. Un poquito. El papel de seda se pega rapidísimo. Tienen que echar poco, no mucho. No van a humedecer y rompen también el papel. Y así. Podemos subirlo un poco. Más al menos teniendo en cuenta la lectura. Y cómo coincida. Y así seguimos hasta concluir con toda nuestra piñata. Siguiendo la forma de nuestra bombilla, lo que vamos a hacer es empezar a retirar el papel de seda. Deben tener en cuenta siempre el tiempo de secado del tipo de pegamento que ustedes vayan a emplear. Antes de cerrar, vamos a realizar los orificios teniendo en cuenta la parte central. Colocamos el centro. Y hacemos el orificio. Ahora es que vamos a forrar con papel plateado todo el contorno tanto de la boquilla como lo que vendría a ser la tapa. Para finalizar nuestra piñata, lo que vamos a hacer es que contamos tanto el alto como lo que vendría a ser la tapa. Y esto lo vamos a medir, cortarlo, porque eso es lo que vamos ahorita a forrar. Entonces, como ven, cubre totalmente toda la boquilla. Y aquí hacemos el doblez donde hemos marcado los agujeros nuevamente y vamos a colocar el hilo. Y ahora lo que hacemos es que, con lo que hemos cortado, lo volvamos hacia adentro, así, así. Y luego esto lo envolvemos como regalo y lo pegamos. Aquí ya está la piñata terminada con nuestra propuesta en tonos rosa y verde combinados con el papel metalizado plateado. Ustedes pueden realizar la combinación que más les guste. Solamente con el papel con diseño, con estampa, también pueden emplear papel de color entero. Así que realicen. Y aquí también les muestro la versión de Año Nuevo en tono dorado, que por lo general es el color característico de esta fiesta. Y también la vamos a compartir y rellenar con sorpresas y dulces para ese día. Así que estas dos opciones son válidas. Realícenla. Disfruten de sus fiestas de fin de año. Muchísimas gracias por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BC Learning. Por apoyarnos con la reproducción de todos nuestros videos tutoriales que tenemos publicados en nuestro canal, en las diferentes categorías. Además, también con su apoyo en la reproducción de nuestros videos short, reel y tiktok. Nos están encontrando en diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por su apoyo en todas las reproducciones. Y ahora a realizar sus piñatas y a disfrutar de sus fiestas de fin de año. Muchísimas gracias.